¿Qué pasa con los trabajadores de Zunca y Federación ACAP? Bueno, los trabajadores de Zunca y Federación ACAP, como pueden ver, están todos los trabajadores acá en la carpa de modelera de paro. Es una carpa que se instaló hoy, va a estar hasta el viernes. Y bueno, la idea es sensibilizar a la población, a las autoridades, y sobre todo al intendente, que se pueda arrimar por acá, que pueda tomar una postura de la cual él ya se comprometió, y esperemos que dé fe de lo que él ya había dicho hace dos años y medio. ¿Movilización con paro? ¿El paro qué característica tiene? El paro hoy en la fábrica de Portland se lleva adelante de 11 a 13 horas. También va a haber paro en otros turnos, como para poder movilizarnos acá. Y la carpa se va a llevar más que nada adelante con horario afuera del horario de trabajo, con los trabajadores que no están trabajando, la van a llevar adelante de hoy lunes al viernes. Todo esto lo venimos organizando en conjunto, junto con Federación, porque sin duda somos implicados en esto indirectamente, porque quedamos sin trabajo. Esa es la realidad clarita, quedamos sin trabajo. No hay nada contemplado en esta licitación que contemple la continuidad de los puestos de trabajo nuestro, incluso de la continuidad del trabajo de las plantas. No hay nada que garantice eso. Así que, sin duda que es preocupante para nosotros. Y a 8 días de la apertura de la licitación, digamos, no hay ningún tipo de actitud de parte del gobierno de que de alguna forma pueda parar, digamos, esta licitación. Tal cual. No vemos de ello alguna forma que diga, bueno, vamos a escuchar, vamos a frenar esto. Siguen para adelante. Es más, siguen flexibilizando lo que es el pliego de licitación, que por nosotros es algo tremendo lo que están haciendo, no como se está entregando todo esto. Y están dispuestos a llevarlo a pérdidas millonarias antes de sentarse a recapacitar y ver que esto tiene solución, porque el proyecto de continuidad y que se pueda elaborar un cemento competitivo lo hicimos y jamás nos dieron una respuesta, ¿verdad?